A pesar que ya no estás conmigo Solo te pido un favor No llores por Él Solo guarda los momentos bonitos Y piensa en mí En vez de ponerte a pensar en Él Y en vez de que vivas llorando por Él Piensa en mí, mi vida Y en vez de ponerte a pensar en Él Y en vez de que vivas llorando por Él Piensa en mí, llora por mí Y amame a mí, no, no le abrazaré Piensa en mí, llora por mí Y amame a mí, no, no le abrazaré A Él, no llores por Él Y recuerda que hace muchos años te amo Te amo, te amo, oh oh Quiero hacerte muy, muy feliz Y vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Y es de mí, llora por mí Y amame a mí, no, no le abrazaré Y es de mí, llora por mí Y amame a mí, no, no le abrazaré A Él, a Él No llores por Él No le llores No le chiles Recuerda que hace muchos años te amo Te amo, te amo, te amo Oh 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 Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú Y es de mí, llora por mí Y amame a mí, no, no le abrazaré Y es de mí, llora por mí Y amame a mí, no, no le abrazaré A Él, a Él No llores por Él Y es de mí, llora por mí Y amame a mí, no, no, no le abrazaré Y es de mí, llora por mí Y amame a mí, no, no, no le abrazaré A Él No llores por Él Y amame a mí, no, 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 no